¡Uy, no lo puedo creer! A la gente le encantan las máquinas expendedoras porque si tienes frío consigues un café. Si tienes un poco de hambre consigues unos snacks. Si tienes sed consigues cualquier bebida. Incluso hay máquinas que tienen alimentos más sólidos. En fin, no mucha gente sabe que cualquiera puede poseerlos. Hay bajos costos iniciales y existe un potencial de alto retorno de inversión, según cuenta este emprendedor. Mi nombre es Marcus Graham y me hizo más de 300,000 dólares el año pasado para mi negocio de la venta. ¿Cómo lo hizo? Pero antes no te olvides de regalarme un me gusta. Eso me ayuda muchísimo para seguir entregándote contenido de valor gratuito en este medio. Si no estás suscrito, hazlo ahora mismo y activa la campanita para no perderte nada de lo que publicamos regularmente. Graham cuenta que tiene 21 máquinas expendedoras repartidas por varias ciudades de Estados Unidos. Oye Alejandro, pero esto creo que funciona solo en ese país. ¿Estás seguro de eso? ¿Crees que solo funciona en Estados Unidos? ¿Crees que no funcionaría en tu país? Para el emprendedor no hay pretextos. Todo comenzó en 2018 y según Graham, un amigo le había comentado que vio a una mujer sacar dinero de una máquina expendedora. Entonces se le prendió la chispa. No dudó en comenzar un negocio de estos y simplemente decidió poner todo su capital de 4,500 dólares para empezar. Invirtió en dos máquinas y dos lectores de tarjetas de crédito. Graham cuenta que en 2018 solo ganó 4,000 dólares. Pero en 2019 y los siguientes años, que te cuente el mismo. Y en 2022 pasó a ganar unos 500,000 dólares. Para el 2023 ha superado toda expectativa. Ahora tiene máquinas en seis estados. Pero antes de esta transformación en los negocios, Graham vivía en la pobreza y no sabía cómo superar ese escollo que estaba atravesando. Un día puedo convertirme en mi vida. Yo used to try to be a music producer y eso no funcionó así que me mudé de casa. Y mi objetivo era vivir con mi madre durante un periodo de tiempo para ganar dinero. I stayed con mi madre durante un mes y conseguí ganar $10,000. Desde ese punto de vista, me quería mover a Philadelphia para empezar un negocio. Entonces Graham pasó de ganar $30,000 dólares al año a más de $300,000 y $500,000 al año, como lo detallamos anteriormente. Pero antes de continuar, nuestras sugerencias para comenzar un negocio en internet o poner tu negocio en internet. Hostinger, SiteGround, DreamHost, HostGator, WebEmpresa y Hosting Elementor. Seis hostings de alto rendimiento y calidad. Los enlaces en la descripción. Y en la descripción también encontrarás múltiples herramientas profesionales que son de gran ayuda para el emprendedor. Si quieres empezar o si deseas crecer con tu negocio. Este emprendedor que no se dio por vencido hasta encontrar el negocio de su vida, tiene algunos consejos para abrir una empresa de máquinas expendedoras. Recuerda que también puedes buscar en tu localidad con el término de búsqueda máquinas expendedoras, seguido de tu ciudad o país. De acuerdo al mercado de tu localidad y dependiendo de qué tipo de máquina deseas adquirir, los precios varían desde $1,500 a $7,000 dólares o más. Un día típico para Marcus. Se despierta, revisa las ventas de sus máquinas expendedoras, se comunica con su personal para revisar qué máquinas son las que tienen productos, qué productos están escasos, en fin. Después compra los productos que hacen falta para las máquinas y pasa por ellas para abastecerlas. Para conseguir los productos para las máquinas expendedoras, Marcus y su equipo acuden a distribuidores mayoristas. Por ejemplo, I buy a bottle of Coke for $0.55 and I sell it for $1.75. I profit about $1.20 per bottle of Coke that I sell. I pay $0.60 for a bag of Doritos at a wholesale price and I resell it for $1.50. So I'm profiting about $0.90 per bag of Doritos that I sell. I buy a can of Red Bull for $1.42 at a wholesale price and I resell it for $2.85 out of my vending machine. So I profit $1.43 per can. I buy peanut M&M's for $0.75 at a wholesale price and I resell it for $1.60. So I'm profiting $0.85 per pack. Y el 30% de sus ingresos se destinan a la compra de productos para las máquinas expendedoras. El 10% se destina a pagar al personal. Otro 10% está destinado a varias cosas como el combustible. Y el 50% son sus ganancias netas. Y uno de los desafíos de administrar este tipo de negocio es afrontar quizá el vandalismo cuando las máquinas están expuestas en las vías públicas. Una vez alguien intentó romper una de las máquinas expendedoras de Marcus para robar dinero en efectivo, afirma que rompieron el validador de billetes donde entra el dinero. Se esforzaron para sacarlo, pero afortunadamente, dice, no pudieron hacerlo. En el futuro estoy buscando expandir a varios estados, agregar más locales de máquina de venden alrededor de la nación, agregar más staff a la equipo y luego, potencialmente, abrir mi propio vehículo de máquina de venden donde vendré mis propios de máquina de venden y productos de máquina de venden Al tener éxito en este negocio de las máquinas expendedoras, Marcus Graham cuenta que pudo dar trabajo a su hermana, lo cual es algo muy importante, asegura. Ella pudo cambiar su vida con esta oportunidad. Ahora dirige el negocio en Filadelfia. He sido capaz de cambiar mi vida, he sido capaz de cambiar mi vida de mi hermana, he sido capaz de cambiar mi vida de familia con el negocio de la máquina de venden y ganar al menos unos 500 mil dólares al año. De hecho, Marcus ya tiene algunas capacitaciones en su página web sobre el negocio de las máquinas expendedoras, así que puedes aprovechar este conocimiento para iniciar tu propio negocio en este sentido. Pero Marcus también te da algunos consejos muy importantes para seguir creciendo con un negocio como este o cualquier negocio que te propongas. Número uno, haz que tu empresa sea fácil de encontrar en línea. Una de las cosas más inteligentes que hice fue gastar 2 mil dólares para actualizar mi sitio web, dice Marcus. Esto incluyó cambiar el diseño e invertir más en la optimización de nuestro motor de búsqueda, asegura. Número dos, no tengas miedo de atraer nuevos tipos de clientes. En el pasado, trabajamos principalmente con escuelas y edificios de oficinas, pero este año comenzamos a brindar servicios a empresas manufactureras Hostinegram. Tuvo un efecto importante en nuestros resultados porque esas empresas ofrecen precios subsidiados. Número tres, cuando más te expandas, más ganas. En 2022, colocamos máquinas en oficinas que están abiertas las 24 horas del día, los siete días de la semana, con entre 400 y 700 empleados allí todos los días. Algunas de estas ubicaciones nos han producido meses de hasta cinco cifras. Número cuatro, los errores solo son fracasos si no se aprende de ellos. En 2023 cometimos un paso en falso. Colocamos una tonelada de máquinas en dos universidades de Pensilvania. Después de invertir alrededor de 90 mil dólares en 20 nuevas máquinas, lectores de tarjetas, productos y personal, las universidades resultaron ser una mala inversión, por lo que se convirtió en un gasto. Los quitamos cinco meses después. Mi mejor consejo, dice Marcus, es reconocer el error y actuar rápidamente. Y número cinco, ayuda a que otros se emprendan. Este año, una de mis principales prioridades es conseguir ubicaciones de vending para cada uno de mis empleados. Quiero ayudarlos a iniciar su propio negocio de máquinas expendedoras, dice Marcus. ¡Señorver! 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 ¡Suscríbete! ¡Se mes a ver! Gracias por ver el video.